Bueno, el chabón ya se metió 12 en su primera carrera. ¿Habla bien del nene con la pinta o no? Que anda bastante rápido, anda bastante rápido. Y no me estoy refiriendo a andar rápido en la pista, sino afuera de la pista. Veamos esto, hay que cerrar el autódromo. El nene con la pinta pisteando y no en la pista, precisamente. Bueno, Franco, antes de nada, enhorabuena, claramente. Estarás un poco en una nube, ¿no? Sí, estoy en una nube. Gracias por hacerme una nota, tenía muchas ganas de que me hagas una nota. Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa. Me contaron que sos muy divertida. El chabón no la conocí y yo tenía ganas de que le haga una nota. Así que quería reírme un poco acá en el paddock. Gracias, yo la verdad que he visto muchas... ¿Quería rimar, dijo? Quería reírme un poco acá en el paddock. Quería reírme un poco en el paddock. He visto muchas entrevistas tuyas y he dicho, este chico me va a caer bien. ¿Qué entrevista habrás visto? Ya, te lo cuento luego. No, 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 además con la cadencia, es un seductor el chabón. Es un seductor. Ahora no creo que se pueda grabar. No, no, esas risitas nerviosas era como... Bueno, ahí lo veis. Otra de la cabra. Lo hizo de nuevo la cabra. Le dije, oye, la que me liaste. Y fue muy simpático porque me dijo, si solo dije la verdad. Es muy inocente el nene con la pintó. Él que le dije, oye, la que me liaste. Y fue muy simpático porque me dijo, si solo dije la verdad. Y me comentó que después haremos una foto, un selfie para ya... ¿Y ese abrazo? Estar en las redes, así mis jefes aquí estarán muy contentos. Y bueno, como tú decías, Meli, 23 años después que vuelve a Argentina. O sea, a la Fórmula 1. Es increíble. Precio del God. Este me lo mandaron, me pareció excelente. Dice, este tipo no es consciente del daño que le está haciendo al género. Mi señora después de ver esto tiene que dormir conmigo que tengo la cara de Bobby Checopar. Alguien lo tiene que frenar. Miren lo que es esto. Hermosa mañana, ¿verdad? El piloto que quiere. El piloto que tiene. Bobby Checopar. Bueno, respecto a lo de Colapinto, con la periodista. Como dice el tema de María de Serra, ponlo en automático, semifanático. A 150 aunque no haya prisa. Así estaba el nene Colapinto con el tema levante en el pado. Ahora, Colapinto Twittero es lo mejor que nos pasó. Es el gran tuitero nacional. Firmó una gorrita el nene y pone, ¡Ay, Dios, lo mal que me salió esta firma! Perdón, encima le escribí mal el año. ¡Qué chabón, boludo! ¡Qué chabón! ¿Cómo lo banco? Después, baiteando a la gente, ¿no? Baiteando a la gente. Pone video, foto. ¿Qué le pasa? No me deja abrirla. Me la comí toda. Sube en un video de él pisteando y pone, ¡Más lindo es el que va arriba! Boludo, es un pibardo. Es un pibardo, es un pibardo. Chau.